Adolfo García Sastre, jefe de patógenos emergentes del Hospital Montesinaí de Nueva York. Buenos días. Hola, buenos días. Los datos en España demuestran que el confinamiento ha funcionado. A partir del lunes, eso sí, se va a recuperar la actividad económica no esencial. ¿Puede ser esto un riesgo? Hay que tomar las medidas poco a poco. Están bajando los números de casos, entonces es empezar a bajar el confinamiento. Pero poco a poco, y estando todo el rato, es monitorizar que el virus no vuelve a prender. Y no sabemos si prende hasta dentro de una semana, más o menos, que las cosas vayan yendo a la normalidad. Entonces, es abriendo cosas poco a poco. Ver en unas semanas si los casos siguen bajando o de algún modo empiezan a subir. Si empiezan a subir, entonces volver otra vez a confinamiento. Si no, y siguen bajando, es abrir más medidas hasta que se vuelva un poco a la normalidad. Eso no va a acabar con el circulamiento del virus, pero si la circulación del virus es pequeña y no da lugar a una gran cantidad de casos severos que se acumulan en el hospital, pues al menos se puede manejar. Y hay que ir siguiéndolo todo el rato para estar seguros que no vuelva a prender. Sobre todo, o sea, puede pasar que las cosas vuelvan más o menos a la normalidad en verano, pero que luego en invierno vuelva otra vez a subir el número de casos. Por eso es importante el seguir vigilando que los casos no van aumentando en ningún momento para saber si hay que volver otra vez a poner medidas de confinamiento o no. ¿Pero es posible evitar que haya nuevas olas? Ahora mismo estamos en fase de contención. Después de casi un mes ya con decreto de alarma, ¿es inevitable sufrir nuevas olas en el futuro? Hay tres cosas que hay que tener en cuenta para la posibilidad de una nueva ola. Lo primero es el número de casos que han sido ya infectados, que no lo sabemos con toda seguridad, y que tengan inmunidad natural resistente contra el virus. Si son muchos, entonces la capacidad del virus de poder volver a propagarse del modo que lo ha estado haciendo ahora es mucho menor porque hay mucha gente resistente. Eso se puede averiguar si se hacen testes serológicos a la mayor parte del mundo o a una proporción de la población que sea representativa del resto para saber cuántos casos hay que tengan ya inmunidad natural. Si hay muchos casos de inmunidad natural, es muy difícil que venga una segunda ola tan grande como la primera. La otra es si se está vigilando al virus, si se empiezan a bajar y se está vigilando continuamente, en cuanto se vea que empieza a prender, entonces se ponen otra vez medidas de confinamiento fuertes. Y en ese caso las medidas de confinamiento se pueden poner antes de los que se ha puesto ahora, de tal modo que esperemos que el impacto entonces sea mayor en ralentizar el virus en la segunda ola. Y luego lo tercero es si tuviéramos o no una vacuna disponible para la segunda ola, que creo que va a ser difícil, pero si tuviéramos una vacuna disponible, entonces el número de contagiados de nuevo sería mucho menor porque habría muchos inmunizados debido a la vacuna. Entonces, esos son todos los factores que tenemos que tener en cuenta con respecto a la posibilidad de una segunda ola. Yo creo que se puede afrontar mucho mejor una segunda ola porque, por lo menos, ya sabemos, ya está todo el mundo mentalizado, sabe lo duro que puede ser este virus y las medidas de confinamiento se pondrían mucho más antes en cuanto se vea que el virus empieza otra vez a empezar a… hay mucha más gente que empieza a contagiarse de nuevo, ¿no? ¿En qué momento estamos en cuanto a la elaboración de esa vacuna? ¿Quién va por delante y cuál es el país que va más adelantado en ello? Bueno, los que yo sepa que han entrado en ensayos clínicos, los primeros son Estados Unidos y China, con dos vacunas distintas, pero basadas en la expresión de la misma proteína del virus. No se sabe cuál es mejor o cuál es peor y no se va a saber si son eficaces o no hasta por lo menos un año desde que han empezado los ensayos clínicos, o sea que va a tardar tiempo. Y me imagino que según vaya pasando las semanas habrá otras vacunas que entren también en ensayos clínicos y eso da lugar a que dentro de un año, un año y unos meses haya distintas vacunas que hayan sido evaluadas y se pueda escoger qué vacuna es la que es más adecuada para poderlas producir en cantidades grandes y que dé lugar a una eficacia razonable para que haya un nivel de protección. Yo también ando diciendo que es el momento adecuado ahora mismo para que los líderes políticos del mundo se pongan de acuerdo en cómo se va a transferir tecnología vacunal de un país a otro porque va a ser desarrollada antes en un país que en otro país y la prioridad del país que desarrolle la primera vacuna va a ser inmunizar y vacunar a sus propios ciudadanos, que es normal, pero cómo se va a transferir la tecnología a otros países para que sea posible usar la misma vacuna en otros países, qué compañías van a poderlas producir en esos países, eso es el momento de hablarlo ahora y no hablarlo dentro de un año cuando hay una vacuna y no sepamos cómo poderla compartir. Y se está compartiendo información, se están compartiendo datos entre los países que son pioneros en la elaboración de esa vacuna. La información creo que se comparte, eso no es problema de compartir o no compartir la información, es el hacer la tecnología disponible y el tener los sitios para producir las vacunas en cantidades necesarias como para poder inmunizar a la gente. Es lo mismo con el diagnóstico, pero más complicado porque los test de diagnósticos no necesitan tanta elaboración de tener cuidado con cómo lo elaboras porque no te inyectas en una vacuna que si está mal preparada puede darte lugar a un efecto adverso. La tecnología es más difícil y hay que estar a punto, si una vacuna se consigue, de poderla producir y de poderla producir en las cantidades necesarias como para inmunizar a la gente de un país. En ese escenario futuro, ¿será preciso que la Organización Mundial de la Salud tenga mayores poderes, mayor capacidad de actuación, de poder implementar protocolos de una forma más fuerte, protocolos mundiales? Eso es cuestión de los líderes políticos de la Organización Mundial de la Salud. Alguien tiene que producirla. Y si no se tiene a un sitio donde se pueda producir, la Organización Mundial de la Salud dice, tenéis que compartirla, pero si se produce en un país y ese país no tiene una capacidad para producirla para todo el mundo y no existen, y hay países donde no se pueden producir porque no se ha preparado la capacidad de producción para una vacuna, entonces es donde hay un problema, ¿no? Ya puede decir la Organización Mundial de la Salud lo que quiera que hay que compartir o que no hay que compartir, pero si no se puede producir, no se puede compartir. Entonces, eso lo tienen que, cada país tiene que mirar qué capacidad de producción de vacuna tiene para las vacunas que van saliendo y si tiene la capacidad necesaria para poder producir una vacuna que se haya salido en otro país y poderla producir internamente para poder vacunar al resto del mundo. Si no, vamos a estar expuestos a tener que comprar la vacuna de alguien y, bueno, pues cómo la compañía donde se produzca esa vacuna va a decidir a quién darle primero la vacuna, ¿no? Porque no es tan fácil producir una vacuna para toda la población mundial. Ya por último, doctor, hasta que no tengamos test masivos, hasta que no haya un análisis de cómo está la pandemia, un análisis más real, ¿de alguna forma la letalidad se está sobredimensionando de alguna forma, las tasas de letalidad? Ah, sí, las tasas de letalidad son mucho mayores de lo que realmente son, porque hay muchas más personas infectadas que diagnosticadas. Entonces, se divide en la mortalidad por diagnosticados y esa es la tasa que existe, ¿no? Y esa también es una de las razones por las que las tasas de letalidad son tan distintas dentro de los distintos países. Eso depende de cuántos casos reales hay y cuánto se aproximen los casos diagnosticados a los casos reales. Es decir, que la mortalidad no es tan alta como más o menos se está barjando, pero tampoco sabemos hasta qué punto es de baja. Porque no sabemos con toda seguridad cuánta gente ha sido infectada. Pues Adolfo García Sastre, jefe de patógenos emergentes del Hospital Montesinaí de Nueva York, gracias por haber estado con nosotros en Radio Nacional y en Radio Televisión Española. Vale, de acuerdo. Gracias.